Vamos a estar ministrando bajo el tema Dios merece lo mejor de nosotros, cuál es el tema Quienes están de acuerdo con que Dios merece lo mejor de nosotros, Dios merece lo mejor de nosotros Miren yo sé que la mayoría de personas cuando dice yo creo en Dios o yo conozco a Dios exactamente hace referencia a alguien que le han mencionado A alguien de quien han leído, a alguien que de alguna manera alguien le comunicó que existe y ellos tienen fe de que ese Dios esté en el cielo Pero la verdad es que Dios no sólo está en el cielo, la Biblia dice que la presencia de Dios llena toda la tierra porque Él es omnipresente De hecho el salmista decía a dónde huiré de tu santo espíritu, cómo me escondo de ti, si huyo detrás del monte ahí tú estás Si me voy debajo de las aguas ahí tú también estás, si yo detrás del alba hago mi morada no me puedo Ocultar de ti porque tú lo llenas todo, Él es omnipresente lo que significa que no hay lugar donde tú te muevas que Él no te vea No hay espacio donde tú estés que Él no esté también ahí, además de ser omnipresente Él es todopoderoso Él hace lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere porque es soberano y nadie le puede decir que tú haces Dice la palabra que Jehová hace todo lo que quiere en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos El Dios tuyo está en todo lugar pero además de que está en todo lugar hace todo lo que quiere Pero además de que hace todo lo que quiere y está en todo lugar te conoce mejor de lo que tú te conoces Tiene un plan contigo, yo dije en el nombre de Jesús Dios tiene un plan contigo La razón por la que ninguna malicia, ningún ataque, ninguna prueba, ningún proceso Nada de lo que te ha acontecido hasta aquí ha podido destruirte Es porque el propósito de Dios te ha librado y te ha guardado porque los planes de Dios para ti Son de bien y no de mal y esto es sin importar a quien le moleste lo que Dios va a hacer contigo Esto es sin importar si incluso tú mismo te opones a lo que Él quiere hacer contigo El propósito de Dios se va a cumplir en ti por encima de todo lo que quiera oponerse a Él Si alguien lo cree que diga gracias Dios por tener un plan conmigo El Señor es un artista, es el mejor diseñador que hay, nadie puede compararse a Él Es tan artista que hizo el universo y todo lo que en ellos hay Quiero que sepa algo, escuche la Biblia dice en el libro de los Salmos capítulo 8 Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste Yo digo que es el hombre para que de él te acuerdes Y del hijo del hombre quien es para que de él tengas memoria El salmista dice yo me puse a mirar las estrellas que tú hiciste Y veo tanta gloria y tanto detalle que digo que es el hombre para que de él te acuerdes Me pongo a mirar el universo que hiciste y digo pero que que es el hijo del hombre Para que de él tengas memoria y ese mismo Dios que hizo el universo Es el que se encarga de contar aún las hebras de tu cabello Ese mismo Dios que hizo todo lo que hay es el que dice la palabra que te guarda aún cuando tú duermes Escúchame dice la palabra porque no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Porque ay Dios mío Padre escucha lo que dice la Biblia Alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro Mi socorro viene, no viene de un ídolo No viene de un amuleto, no viene de un santo No viene de una herencia de religión No, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Así ese es el aplauso para el Dios que hizo todo lo que hay Mejóralo, mejoralo y diga conmigo Dios gracias por tener un plan para mi vida Dígalo gracias por tener un plan para mi vida Ese Dios es personal, es una persona Repito Dios es una persona, ay Dios mío Dios el Espíritu Santo vive dentro de nosotros La persona del Hijo vino a darlo todo por nosotros Y el Padre que dice la palabra en el libro de Juan capítulo 3 verso 16 Que de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Es que Dios es trino Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Y el Padre porque te amó más de lo que tú te amas envió a su Hijo El Hijo porque te ama dio su vida por ti Y el Espíritu Santo porque te ama se mudó dentro de ti Tú no estás solo Yo vengo directamente a hablarle a toda angustia Y a todo lo que quiere deprimirte Tú no estás solo Yo vengo a hablarle a todo espíritu de depresión Que ha querido decirte que tu vida no vale la pena Tu vida tiene valor porque Dios te creó a imagen de Él Tú no estás solo La Biblia dice que el Señor está contigo todos los días Y hasta el fin del mundo Esto sin importar quién se vaya de tu lado Tú no estás solo Esto sin importar las puertas que se te cierren No estás solo Esto sin importar las veces que el diablo te diga Mira tú no tienes a nadie en este país Tú no estás solo Celebra que no estás solo Y dile a cuatro ahora mismo Tú no estás solo Vamos Dile a cuatro personas ahora mismo Dile tú no estás solo Ay Dios mío ¿Dónde está la gente? Que sabe que tiene la compañía del Espíritu Santo Aquí Tú no estás solo Tú no estás solo No estás solo Yo me voy dijo Jesús Pero yo no los voy a dejar huérfanos Yo les voy a enviar al Consolador Ay Dios mío Y ese Consolador va a estar con ustedes todos los días Así que dice el Espíritu Santo Yo estoy contigo Cuando estás alegre Pero también cuando estás triste Cuando te caes Para levantarte Cuando te cansas Para afirmarte Y fortalecerte Otra vez Cuando te cierran las puertas Estoy contigo Para abrirte Las puertas Que quiero que se abran Y para cerrarte Las puertas Que no te conviene Tener abiertas El Espíritu Santo Te ama tanto Que Él no está Para complacer tus deseos Sino para hacer Que el propósito de Dios Se cumpla en ti Porque a veces Los peores enemigos De el plan de Dios Para ti Son tus deseos Y una de las cosas Que hace el Espíritu Santo Es que Él no viene A complacer mis deseos Él viene a poner en mi corazón El deseo de Dios para mí Así dice el Señor Te amo tanto Que voy a moverte De tus propios deseos Para insertar los deseos De quien te creó Para que tu vida Sea un éxito Y tú tengas victoria Tu victoria No está en ganar Resultados humanos Está en cumplir Con la voluntad De quien te ha creado Y si hay alguien aquí Que desea A partir de este tiempo Hacer la voluntad De quien le ha creado Que diga conmigo Ahora mismo Como Dios Deseo Hacer Tu deseo Dele fuerte El aplauso al Señor Hay Hay unos puntos aquí Que el Espíritu Santo Me entregó para ustedes Y el primero es este Dios quiere que tú sepas Que tú eres el motivo De la creación La razón por la que Dios Diseñó todo lo bello Que hay Fue para que tú Te deleites en eso Dice la palabra En el libro de Génesis Que el Señor hizo Primero creó Todo lo que existe Si usted lo lee En detalle Se va a dar cuenta Que la Biblia dice Que Dios terminó La obra de la creación Incluyendo al hombre Pero en Génesis capítulo 2 Pero en Génesis capítulo 2 Me dice Que luego del terminar La obra de la creación Y haber creado al hombre Entonces él plantó Un huerto en Edén Plantó un huerto en Edén Él no dejó al hombre Solo en la creación No Él le hizo un huerto Dentro de la creación Y a ese huerto Aleluya Lo posicionó en Edén Y hablando de ese huerto La Biblia dice Que el huerto Estaba lleno de árboles Lleno de frutos Lleno de cosas Agradables a la vista Porque lo que Dios Tiene para ti Es hermoso Y va a traer Deleite A todo lo que tú eres No te conformes Con menos Tú tienes valor No dejes que el vacío Que a veces El enemigo Ha querido poner En tu corazón Te lleve a conformarte Con algo menos De lo que Dios Ha preparado para ti La bendición Puede que tarde En venir según tu agenda Pero va a llegar Justo en el tiempo De la agenda de Dios Para bendecir La vida tuya Dios mío Escucha esto Ay Dios mío A alguien Dios le viene a decir No te desesperes Porque yo tengo Algo mejor De lo que tú Estás tratando de traer Para llenar tu vacío Cuidado si por querer Llenar tu vacío Te conformas Con algo Que no se parece A lo que Dios Te tiene Así dice Dios Apóyate en mí Que yo te voy a dar La fuerza Que necesitas Para poder esperar El tiempo Que te falta Para ver Lo que yo te prometí Ay Dios Esta palabra Es para alguien Porque el enemigo A alguien Le quiere ofrecer Algo que no es Lo que Dios Le tiene Y hoy Dios Dice te voy a Desconectar De lo que yo No te di Para que cuando Yo traiga Lo que te tengo El diablo No te robe La bendición Dios mío Ayúdame Que ya yo Tracé para ti No dile Al que te queda Al lado Dile Espéralo de Dios Dile Y no ocupes Vamos dile No ocupes Ese espacio Con algo Que no sea Lo que el te ha dado Una silla vacía Es mejor que una silla Ocupada Por la persona Equivocada Lo voy a volver A decir Una silla vacía Es mejor que una silla Ocupada Por la persona Equivocada A veces Mudarte A lugares Donde Dios No te lleva Es peor Que quedarte En el lugar Donde Él Te está Procesando Si no es Dios El que te mueve No te muevas Si no es Dios El que te trae La persona No la recibas Dice Dios Tengo algo Mejor Para ti Ay no Aquí llegó Gente hoy A la que el diablo Ha querido Desesperar Pero vive Jehová Y vive mi alma Que Dios Te dice Tu bendición Está más cerca De lo que tú crees Si alguien Lo viera Pudiera aplaudir Si alguien Lo viera Por donde viene Pudiera dar gloria Si ese es el aplauso Dáselo más fuerte Al rey Empuja a tu hermano Y dile Lo tuyo viene Vamos Ay, 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 ay Empuja al que te quede cerca Y dile No te desesperes Lo tuyo viene El enemigo Sabe muy bien Lo que tú quieres recibir Y él sabe Que Dios No da Porquería Dios No da tontería Entonces Él ya te estudió Y sabe Lo que tú Andas buscando Él sabe Que si tú Le sigues siendo Fiel a Dios Lo que Dios Va a traer A tu vida No es solamente Algo que va a ser Bueno Es que va a ser Que el propósito De Dios Contigo Ay, ay, ay Se cumpla Se establezca En esa dirección Específica De lo que sea Que tú estés Necesitando Pero él Sabiendo Que tú tienes Hambre Te ofrece Comida Para satisfacer Esa hambre Pero toda comida Que el diablo Trae Está envenenada No importa Cómo se vea Yo te vengo A decir No te aprovecha Escúchame Hay momentos De decir Dios conoce Mi hambre Él tiene más Que darme Que yo Que pedirle Si él No me ha dado Lo que él Sabe Que yo necesito Es porque Él me quiere Aleluya Está pasando Esta prueba Y porque Lo amo Y porque Espero en él Y porque creo En su propósito Conmigo Yo en él Esperaré Job dijo En él Esperaré Y saldré Aleluya Aprobado Como el oro Si hay alguien Aquí hoy Que dice En él Esperaré Que lo grite fuerte Ahora diga Señor En ti Esperaré Alguien dice Amén No da nada De balde No da nada De balde Lo que da Busca llenar Un vacío Con algo Que no es lo que Dios te tiene La bendición De Jehová Es la que Enriquece Y no añade Tristeza con ella Escucha bien Conozco Muchas personas Que por Desesperarse Entraron en negocios Para los cuales Dios no los Direccionó Porque a veces La gente dice Bueno yo voy a armar Esto voy a armar Lo otro Voy a hacer Y voy a hacer Y voy a hacer Y luego incluso Pide la oración Y dice yo quiero Que oren por mí O yo voy a orar Luego de que hacen Porque decir Oren por esto Que yo hice Es más fácil Que decir Voy a esperar Dirección para hacer Hay gente Que está pidiendo Oración Después que ya Hizo algo Cuando lo que Tenía que pedir Era dirección Antes de hacerlo El hecho De tu pedir Oración Para que Dios Bendiga algo Que tú hiciste Sin su dirección Pueden orar Por eso Pero la bendición Y el permiso De Dios No necesariamente Lo trae La oración Que hice después Que yo Edifiqué algo Que no invité A Dios A edificarlo Conmigo Repito Es más fácil Pedir oración Después que yo Hago algo Que esperar Dirección Para hacerlo Tú sabes Lo que dice Dios Yo quiero que tú Me pidas dirección Para hacer No sólo que Pidas oración Para que yo Bendiga Algo en lo que Tú no me Involucraste Si Jehová No edifica La casa En vano Trabajan Los que la edifican Después el problema No fue el que oró Ni fue que hicieron Mal la oración No el problema Es que tú No buscaste Dirección Para hacer Lo que tú Debiste de hacer En su edificación Dice Dios Yo quiero acompañarte En cada una De tus decisiones Aquí hay gente Que Dios Hoy le viene a decir Quiero aconsejarte Acerca de lo que Debes de estudiar De donde debes De vivir De donde debes De trabajar De las inversiones Que tienes que hacer Del ministerio Que quiero que desarrolles Yo quiero ser tu amigo Te dice el Señor Porque si yo soy El que te edifico Y el que te guío No va a haber Diablo Que pueda Contigo Si hay un ejército En Ohio Hoy Que dice Necesito dirección De Dios Ay Dios mío Esto no es suerte Dios no tiene Acesión de personas No es por suerte Es por conexión No es por suerte Es por instrucción De Dios Te va a ir bien Cuando lo que tú Haces Lo haces Dejándote guiar Por él Dios tiene más Que darte Que tú Que pedirle a él Yo lo voy a volver A decir aquí Dios tiene más Que darte Que tú Que pedirle a él Si tú supieras Todo lo que Dios Tiene para ti Tú dejaras De estar buscando Por vías humanas Cosas que ya Dios Tiene establecida Para darte En su tiempo Dice el Señor No te me dejes Intimidar de nadie Solamente Sé fiel a mí Obedéceme Y no te postres A ningún pecado Para recibir cosas Que yo tengo Para ti Pero vendrán A ti En su debido Tiempo Escúchalo Número uno Somos el motivo De toda la belleza Que Dios creó Escúchalo Que nosotros Acabamos de leer Entonces Jehová Jehová Dios formó Al hombre Del polvo De la tierra Del polvo De la tierra Y sopló En su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente Y Jehová Dios Plantó Un huerto En Edén ¿Dónde lo plantó? Jehová Dios Plantó Un huerto En Edén Y ahí En el oriente Puso Al hombre Que había formado Yo Dios mío Yo me deleito En esto Porque mire Lo que pasa El Señor Hizo al hombre Luego Plantó Un huerto En Edén Hermoso Y allí Colocó Al hombre Que había formado Dándole lugar Especial Porque los lugares Que Dios tiene Para ti No son Cualquier lugar Y no te estoy Hablando de lugares Físicos Te estoy hablando De lugares celestiales Espirituales Lo puso En Edén En un lugar Especial Por Dios Escúchame Tú eres especial No importa Quién no ha Entendido eso Hasta aquí Tú eres especial Para Dios Tú eres especial El Señor Tomó al hombre Que él creó Y lo puso En Edén Lo puso En un lugar Especial Le dio Propósito Lo afirmó Le dio Sentido De vida Le dijo Produce Cultiva La tierra Este es Tu lugar Dios Te dice Yo a ti Te tengo Lugares Especiales Y tú En qué lugar Me tienes A mí Esa es la Primera pregunta Que hoy el Señor Viene a hacerte En qué lugar Tú me tienes A mí A veces Nosotros decimos Yo le sirvo A Dios Pero a la manera De nosotros No a la manera De Él Yo vengo A decirte Dios quiere Un lugar Especial En ti De hecho Él quiere Llevar el timón De tu vida Y a quien Le conviene Que Dios Lleve el timón De tu vida Es a ti Es a ti Porque si Dios Lleva el timón De tu vida No va a haber Confusión En tu vida No va a haber Atrazos No va a haber Pérdida Él te va a librar De todo lo que Se quiera oponer A que tú avances Entrégale a Dios El timón De tu vida Dios no se quiere Sentar a tu lado Como pasajero Principal Eso puede ser Una posición De honor Para alguien Que no sepa Manejar O que quiera Ceder el timón Dios no se sienta Como pasajero Él se sienta A guiar Tu vida Así que Dios Dice No quieras Que yo esté En tu vida De pasajero Dame el timón Quiero el timón Hay personas Que creen Que ya Tienen a Dios Y que están bien En su relación Y Dios le está diciendo Tú me tienes Como pasajero Y yo quiero el timón Como yo sé Si tengo a Dios Como pasajero O si tengo a Dios En el timón La pregunta entonces Sería para descubrir eso ¿Cuáles son los motivos Que mueven tu vida? ¿Cuáles son Las guías De vida Que tú tienes? ¿Son las que salen De ti O las que salen De Dios Cuando tú vas A hacer algo Tú lo haces Porque tú lo quieres Hacer O porque Dios Te lo mandó a hacer Dios va a levantar Un pueblo Con el que Él va a hablar En este tiempo Un pueblo Al que Él va a direccionar En este tiempo Un pueblo Al que Él le va a revelar Sus secretos En este tiempo Dios no quiere Gente en la orilla Dios quiere Gente dentro De su propósito Para Él glorificarse A través de ellos Dice el Señor Yo sé que tú Tienes familia Tienes trabajo Tienes tu vida Personal Pero dentro De todo eso Yo quiero mi lugar Quiero el timón De tu vida Porque antes De que tú Llegaras a la tierra Ya yo tenía El plan hecho Para ti Ya yo sabía Lo que quería Ver en ti Yo sé Lo que quiero Hacer contigo La razón Por la que Hay cosas Que no te están Saliendo bien Es porque tú No me estás Involucrando a mí Pero si tú Me das el timón A partir de aquí Ay Dios mío Dile a tres personas Dile Dios quiere llevar El timón De tu vida A partir de aquí Dile por favor Dile Él quiere llevar El timón De tu vida A partir de aquí Si Jehová No edifica La casa En vano Trabajan Los que la edifican Somos El motivo De todo lo que Dios creó Él nos ha dado Un lugar hermoso De hecho El término Edén Se traduce Como lugar De deleite Y Dios En esa primera Parte te dice Si yo a ti Te he dado Un lugar Tan especial En qué lugar Tú me tienes A mí Mire Le voy a decir Algo Hay personas Que han dicho Bueno yo siento Que como yo voy A la iglesia Yo soy cristiana Ya yo me bauticé Yo hablo lengua Yo tengo un ministerio Y así mismo Pensaba yo En un momento Determinado Hasta que un día El Señor me dijo Yesenia Yo quiero tu vida Y yo le dije A Dios Padre Espérate Yo te sirvo Desde que tenía 16 años Y el Señor Me dijo Si yo lo sé Pero ahora Yo quiero tu vida Yo quiero tu tiempo Señor mira Yo quiero que tú Me digas Porque yo te he dado Mi tiempo No yo te quiero Completa Entera para mí Yo quiero que tú Eches a un lado Tu carrera Tu maestría Yo quiero que tú Te olvides de tus metas Yo quiero que tú Dejes de pensar En el lugar Donde a ti Te gustaría vivir Y que tú me des A mí El timón De tu vida Porque no se trata De lo que tú hiciste De donde tú quieres vivir De lo que tú quieres hacer Yo te quiero para mí Y te voy a decir algo No todo el mundo Tiene este llamado Pero si a cada uno Dios le da Un llamado diferente Hay gente que Dios La quiere usar En su trabajo Pero dando testimonio De él Para que tú Alumbres A los que Trabajan contigo Y ellos puedan ver A Dios A través de ti Hay gente A la que Dios Quiere usar En la universidad Donde ellos estudian Para que Para que tú Brilles Alrededor de todo El que te ve Y cuando ellos Vean algo distinto En ti Puedan decir Hay algo diferente En ti Y tú le digas La razón De lo que soy Es porque Dios Es quien lleva El timón De mi vida Si ese es el aplauso Si ese es el aplauso Si ese es el aplauso Yesenia Me dijo Dios Dame tu vida Y sabes lo que significa Darle mi vida a Dios Dormir menos Que lo que duerme La mayoría Sabes lo que significa Que yo tengo Para la gloria de Dios Tengo el gran compromiso Dios literalmente Tomó mi vida Y me dijo Te quiero en la capital De República Dominicana Pastoreándome Una iglesia Una iglesia Que comenzó Con siete personas Y acaba de cumplir Ocho años Y ya va para Tres mil miembros Porque cuando tú Le das a Dios Lo primero Él respalda Lo que tú haces Para Él Tú sabes Que yo vengo A hablarle a diez Aquí A quien Dios Hoy le dice Voy a moverte A algo nuevo Quiero tu vida Quiero tu vida Si ese es el aplauso Dáselo más fuerte Dáselo más fuerte Dáselo más fuerte Dios no te quiere En la orilla No, no, no Él quiere ser Tu confidente Él quiere ser Tu aliado Si tú no tienes Padre Espérate Te voy a decir algo Tú no eres huérfano Así dice el Señor Yo soy tu papá Yo soy tu confidente Yo soy el que te ayuda Tú no estás solo Yo quiero el timón De tu vida No es de lejos No es visitando Una iglesia Te tengo que decir Que cuando el Señor Me llamó Me dijo Yo quiero Que tú eches a un lado Todas tus metas Y también quiero Yesenia Ten Que tú pierdas La capacidad De decir que no A lo que yo te pido Querer vivir Para Dios Completamente Es perder la capacidad De decirle que no Es perder la capacidad De poner excusas Es decir lo que decía El profeta En mí aquí Envíame a mí Pero hay gente Que quiere usar a Dios Y Dios los quiere usar A ellos Dios no te está llamando A que tú lo quieras Usar a Él Para tus planes Él te llamó Para usarte a ti Para los planes de Él Si Él cuenta contigo Demuéstralo Con el mejor aplauso Que tú puedas dar En esta noche Y dile al que te queda Al lado Te dije que Dios Quiere el timón Tú me vas a ayudar A predicar esto Esto es para ti Esto es para ti Vamos dímele a tres Empújame a alguien Y dile Dios te va a hablar En esta noche Toda frialdad Repito Por la autoridad Del Padre Del Hijo Y el Espíritu Santo Toda frialdad Todo espíritu De distracción Todo lo que te quiere Distraer Desenfocar Ahogar Quitar La vida De Dios Hoy queda Quebrantado Aquí Dios te trajo Para moverte A algo nuevo Hoy Hay un sacudimiento En este lugar En esta noche Yo lo creo Yo oré Por eso Hay rompimiento De todo muro Que no te ha dejado Avanzar Gente que incluso Ha querido orar más Y no ha podido Ha querido acercarse A Dios Y no ha podido Porque has querido Hacerlo a tu manera Y no es a tu manera Hoy Dios te está diciendo No quiero la mitad De ti No quiero un poquito De ti Te quiero entero Te quiero entero Así dice el Señor Aleluya Yo honro A los que me honran Yo honro A los que me honran No es que Dios Tiene favoritos No, 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 no Es como siempre decimos Es que hay gente Que tiene como favorito A Dios Y aquellos Y aquellos Que tienen como favorito A Dios Por encima De su trabajo Por encima De cualquier cosa Que ellos Quieran hacer A esos Dios honra Dios no quiere El tiempo de tu trabajo Él sabe que tú Tienes que trabajar Para mantener tu familia Y para mantenerte tú Dios no quiere El tiempo de tu trabajo Dios quiere el tiempo De él Dios no quiere El tiempo de tu familia Él sabe que tú Tienes que atender Y cuidar tu familia Pero Dios Lo que no quiere Es que todo te ahogue Y a ti se te olvide Que todo lo que tienes Es por causa De él No, no Dese lo mejor Ese aplauso Este mensaje Tiene cuatro puntos Y el primero Para los que están anotando Repito Este mensaje Tiene cuatro puntos Y el primero es Dios quiere Llevar el timón De tu vida El segundo punto Todo lo que tú tienes Se lo debes a él Todo lo que yo tengo Se lo debo a Dios No es que Yesenia Le está dando algo A Dios Quien dijo De donde tengo yo Para darle a Dios El salmista decía David decía De lo recibido De tu mano Es que te damos Aun si yo le doy A Dios mi vida Yo no tengo vida Él me dio vida Así que lo que yo tengo Es un préstamo De vida Si yo se la doy No se la doy Porque sea mía Se la devuelvo Porque es de él Pero nosotros Nos hemos hecho Dueños De lo que Dios Nos ha dado Y por eso Nos resulta pesado Que alguien nos diga Que Dios quiere La vida de nosotros Por favor Tú no tuvieses vida Si él no te hubiese Dado vida Ay Dios mío Padre La Biblia dice En el libro De los salmos Capítulo 139 Aleluya Oiga lo que dice Porque tú Formaste mis entrañas Tú me hiciste En el vientre De mi madre Te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Porque formidables Y maravillosas Son tus obras Estoy Maravillado Y mi alma Lo sabe muy bien Cualquier cosa Que tú estés haciendo Que te desconecta De Dios Puede dejarte dinero Pero si te roba La esencia Que Dios puso en ti No es bendición Es una trampa No es bendición Es una trampa La bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella Cualquier cosa Que te da dinero Pero destruye tu vida No es bendición Es trampa Pero cuando el Señor Te bendice Porque tú lo tienes a él En el lugar Donde lo debes de tener Vas a aprender A vivir mejor Con menos Te voy a decir algo Hay gente que gana menos Y vive mejor Hay gente que a pesar De todo lo que gana No tiene paz Y mírate a ti Como tú estás La gente que tiene La paz de Dios aquí Que lo celebre Vamos celébralo Celébralo por un momento Celébralo Celébralo Así dice Dios Todo lo que tú tienes Es por mí Todo lo que tienes Es por mí Santiago 1 17 Gracias Santiago 1 17 Dice toda buena Da viva Y todo don perfecto Viene de lo alto Del padre De las luces En el cual No hay mudanza Ni sombra De variación Escúcheme bien Ahora Dice el Señor Todo lo que tú tienes Te lo di yo Yo no quiero Tu sobra Yo quiero tu vida Yo no quiero Que tú me dejes A mí Para el último Tiempo de tu vida Dame lo mejor De ti Para entonces Tú ver lo mejor De mí Si hay alguien Que quiere ver Lo mejor de Dios Que se prepare Para honrar a Dios Con su vida No pero si ese es el aplauso Yo no sé Yo no sé Levántate por la mañana Y dale lo mejor A Dios de tu vida Aprende a honrarlo Con tu vida Aprende a honrarlo Con tu vida Hay gente aquí Que no ha visto Todo lo que es capaz De hacer Lo voy a volver A decir Tú no te conoces Como Dios te conoce Hay un potencial De gloria Que Dios quiere Activar en tu vida Pero tú sabes Cómo se activa Cuando tú te conectas A quien te dio la vida Los mayores niveles De sabiduría De entendimiento De gracia De creatividad De inteligencia De denuedo De fuerza Los recibe Aquel que se conecta Con la fuente De la vida Yo quiero que tú Le digas a tres personas Ahora mismo Dile Me voy a conectar Con la fuente hoy No, 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 no Muévete donde alguien Y dile Me conecto hoy Dile se termina El tiempo De andar vacío Me conecto hoy Me conecto hoy Dale fuertes Y aplausos Al Señor Toda buena Dadiva Y todo don perfecto Viene de lo alto Del padre De las luces En el cual No hay mudanza Ni sombra De variación Con los talentos Se nace Las habilidades Se desarrollan Los conocimientos Se adquieren Pero tanto Talento Habilidades Como conocimientos Todo viene de Dios Ahora bien De acuerdo a como Tú tengas Prioridades internas Así Tú vas a usar Los dones Que Dios te dio Por ejemplo Todo el que hace Cosas malas Con dones buenos Los dones buenos Los recibió de Dios Pero que hace Que ellos usen Mal el don bueno La manera Como ellos Priorizan Dentro de su corazón Te voy a decir Algo más Para que me entiendas Mejor La gente Que ahora mismo Está cantando Música Que está incitando A los jóvenes A la perdición A la aberración A las ataduras Demoníacas Mucha de esa gente Canta bien Y esa voz Para cantar Quien se la dio Satanás No puede dar Voz a nadie Para cantar Satanás No puede Satanás Es un ser creado El único Que es la fuente De todo lo precioso Es Dios Lo voy a volver A decir Dice Dios Yo soy la fuente De todo lo precioso Sabe lo que dice La Biblia En el libro De éxodo Capítulo 31 Que el Señor Le habló a Moisés Y le dijo Mira Yo he llamado Por nombre A besaleel Y lo he llenado De espíritu De sabiduría En ciencia En arte En oro En piedras Preciosas Para que trabaje Contigo En la obra Del tabernáculo Dios le dice A Moisés Prepare un artesano Y está mejor preparado Que lo que estudian Artesanía En Harvard Te preparé Un artesano Que no ha ido A Harvard Y la gente De Harvard Puede coger Clase de él Así dice Dios Cuando tú te conectas Conmigo Voy a abrir Tu entendimiento Para que Mira Dios mío Ayúdame Padre Aquí hay gente Que tienen latiendo Dentro de ellos Ideas Que te la dio Dios Yo lo puedo sentir Y el Espíritu Santo Me revela Y me dice mi padre Que me trajo hoy A este altar Que aquí hay gente A la que Dios Le ha hablado De escribir libros De levantar proyectos De levantar ministerios De abrir negocios De desarrollar Óigame Ideas Que van a bendecir No solo tu familia Sino tu generación Pero que te falta Te falta el combustible Y cuál es el combustible La conexión Pero hay gente Que se va conectada Con la fuente Hoy aquí Y si ese es usted Diga conmigo Ese soy yo Y corroborelo Con el mejor De los Aplausos Vamos Dáselo más fuerte Todo lo que tenemos De quien lo hemos recibido De quien De Dios La Biblia dice Nadie puede recibir algo Si Dios no es El que lo da Así dice el Señor Te he dado algo A ti Que quiero que cultives Para que eso Que te di Pueda ser cultivado Y pueda florecer Te tienes que conectar A mí Yo te voy a dar Las ideas Te voy a decir algo En el tiempo De pandemia ¿Cuál es? Si recuerdan El tiempo de pandemia Aquí Recuerdo Que nosotros grabábamos Bueno de hecho No Bueno si Grabábamos Porque había un toque De queda En la capital De República Dominicana Y nuestro toque De queda Era a las 3 de la tarde Así que a las 3 de la tarde Ya todo el mundo Tenía que estar Encerrado en su casa Y yo recuerdo Que yo iba Con parte del equipo De multimedia A grabar los servicios Encendíamos la cámara Nadie se podía acercar A nadie Ellos estaban allá atrás Y yo estaba en el altar Hablando con el templo vacío Como si estuviera lleno Yo predicaba Con el mismo fervor Que lo hago En cada lugar Donde Dios me lleva El templo estaba vacío Pero muchos miles De personas Estaban siendo edificadas Por esos mensajes Y te voy a decir Lo que comenzó a pasar Comenzaron la gente A convertirse Por miles y miles Y en una noche Yo orando El Señor me dijo Quiero que me abras El programa De doctrina global Y yo dije Dios que es Doctrina global Y el Señor me dijo Viste la cantidad De almas Que se están convirtiendo En cada transmisión Ahora quiero Que la doctrines Y yo dije Cómo la voy a doctrinar Yo no sé Cómo voy a doctrinar A más de 20 mil personas Y el Señor me dijo Graba las lecciones De doctrina Colócala en la página Dale un acceso A la gente Que quiere ser formada En mi palabra Y así Se van a doctrinar Hoy en día Por el programa De doctrina global En sólo tres años Se han bautizado Miles de personas En más de 30 naciones Esa idea Salió De la conexión Salió De la conexión Con Dios A veces hay gente Que se pone a replicar Un negocio Que ve en otro Usted ve que al otro Le va bien Usted quiere también Hacer lo mismo Si tú tienes conexión Tú no necesitas imitar No pero es que Dios Te va a conectar Con él Hoy aquí Hay un nivel nuevo De creatividad Que viene sobre ti Dios te va a dar sabiduría Esa situación A la que tú no le veías La salida Prepárate que cuando tú ores Cuando tú te tranques En tu habitación Cuando tú le digas a Dios Ayúdame a entender Que todo lo que tengo Tú me lo has dado Y me quieres también ayudar A yo ser productivo En eso que me has entregado Dios ahí habla con él Por favor mi amor Mírame mi vida La oración no es un acto De religión mi amor Corazón Yo sé que a veces Suena así Pero tú sabes Lo que la oración es Un arma de guerra La oración es la reunión Más importante Que tú puedes llegar A tener Cuando tú oras Ay Dios mío Los cielos se abren A favor de la gente Que ora Yo no sé si tú sabes Dile al que te queda al lado Si yo oro dile Voy a ver cómo Dios Va a hacer de lo imposible Lo posible Dale fuerte ese aplauso Al Señor Y di conmigo Dios Revelame tus diseños Tú crees que tú Llegaste aquí Porque tú quisiste Tú no llegaste aquí Porque tú quisiste Mi amor A ti te trajo Dios Escúchame bien Tú naciste el día Que Dios quiso Que tú nacieras Tu vida Tiene un día De comienzo Y un día De culminación Quienes han ido A un cementerio Aquí Quienes Yo también Muchas veces Tristemente Algunas de esas veces A enterrar Personas muy Jóvenes Que a mí me ha roto El corazón Tener que ver Cómo Cómo se van Y luego entonces Es el Señor El que me lleva A entender Lo que dice La palabra Oiga lo que dice La Biblia Que en el libro De los salmos Capítulo 39 Dice Hazme entender Jehová Mi fin Sepa yo La medida De mis días Diste a mi vida Término corto Y mi edad Es como nada Delante de ti Escucha lo que dice Job 14 Dice la Biblia Escúcheme Cuando al hombre Se le termina El tiempo En la tierra Por más que se afane No puede añadirle Un minuto A ese tiempo Así que yo tengo Un tiempo limitado Y usted también La gente que estaba aquí Hace 100 años Ya no está Nosotros no vamos A estar dentro de poco Dentro de poco Verdad En términos de 20 años 30 años 50 Yo no sé Pero lo que te quiero decir Es que no somos eternos Estamos de paseo Entonces el que nos trajo Nos trajo con una agenda ¿Con qué fue que nos trajo? Con una agenda Porque somos hechuras suyas Efesios 2.10 Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales él preparó De antemano Para que anduviésemos En ellas Usted tiene que oír Que somos hechuras suyas Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales él preparó ¿Qué hizo qué? Preparó Él preparó ¿Cómo las preparó? De antemano La gente que sabe español aquí ¿Qué significa antemano? Antes ¿Pero de qué? De traernos Antes de traerte a ti Traerme a mí Ya las buenas obras Que Dios quiere que hagamos Estaban esperándonos Así que cuando yo me conecto Con Dios Una de las cosas que pasa Es que me revela su agenda Y me dice Eso es lo que quiero que hagas Y es imposible Que Dios no vaya a respaldar Lo que él estableció Que tú hagas Se va a terminar el fracaso Cuando tú andes Según la agenda De aquel que te creó Ay yo no Ay, 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 ay Hoy Dios te dice Dame tu agenda Que te voy a dar la mía Siento a mi padre aquí Te voy a volver a decir esto Porque yo sé que es una palabra De rompimiento Y me pesa dártela Yo sé que el diablo No quiere que tú oigas esto Porque en el momento Que tú entras En la agenda de Dios Y le dices a Dios Yo he sido egoísta Yo he hecho mis propios planes Yo he pensado solo en mí Pero desde hoy Acepto y entiendo Que tú me trajiste aquí Con una agenda Así que yo lo que quiero Es que tú reveles Los diseños del cielo Para mí Para yo moverme Según tu agenda Y no según la mía Según la agenda de Dios Hay cosas que tú quieres Que él no te la va a dar Porque no te convienen Pero hay cosas Que tú ni siquiera Le estabas pidiendo Y él te la va a traer Porque son las que te convienen Según la agenda de Dios Dentro de muy poco tiempo Hay gente aquí Que Dios la va a levantar Como profeta La va a levantar Como sahamaya Como predicadores La va a levantar Como pastores Yo quiero saber Si esa gente está aquí Está consciente Si está consciente Vamos dile al que te queda Al lado dentro de poco Dile Dentro de poco No me vas a conocer Todo lo que tienes Te lo dio el Señor Diga conmigo todo Tercer punto Dios no quiere Que nos afanemos Dígalo conmigo Dios No quiere Que yo me afane Él quiere Que yo confíe Wow Toda ansiedad Se va de tu corazón Ahora Todo lo que quiere Robarte el sentido De la vida Se va de ti Ahora Todo lo que quiere Llevarte a inclinarte A algo Que aunque es bueno Te está haciendo perder De lo que es mejor Se va de ti Ahora Le pido a Dios Que por el Señor Se han ordenado Tus pasos A partir de este día Que toda relación Incorrecta Dios la quebrante Relación Adúltera Fornicaria Que Dios la quebrante Que Dios traiga Orden a tu vida En el nombre de Jesús Que Dios te alinee Que Dios te sane Que Dios te liberte Que Dios te encamine Hacia lo que Él quiere hacer contigo Punto número 3 Él no quiere Que tú te afanes La Biblia dice En el libro de Mateo Capítulo 6 Verso 25 Por eso les digo No se preocupen Por su vida Que van a comer Que van a beber Ni por su cuerpo Como se van a vestir No tiene la vida Más valor que la comida Y el cuerpo No tiene más valor Que la ropa Dice el Señor Déjate de estar Afanándote Detrás de cosas Que perecen Habla conmigo Que yo soy la fuente Yo te voy a dar Más de lo que tú necesitas Pero te quiero Conectado conmigo Yo soy tu fuente Dice Dios Yo soy tu fuente Escucha Si tú vas para la universidad Pregúntale al Espíritu Santo Que carrera Tú tienes que estudiar Cuando yo estudié En la universidad Estudié Para formar líderes Recursos humanos Desarrollo del talento humano Luego cuando terminé Mi universidad Hice una maestría En alta gerencia Y la maestría Tiene que ver Con administración Y Dios De todo lo que me permitió Estudiar hasta este punto Me permitió también Salir muy bien parada Me gradué De mi universidad De grado Suma cum laude Y de la maestría Me gradué Igualmente con honores Esto significa Quiero que oigas Esto significa No que Dios Me quería en una empresa Trabajando Sino que Dios Me preparó Para trabajar En lo de Él Ahora Dios Me tiene formando líderes A través de la escuela De formación Trasciende Y es impresionante Lo que Dios Está haciendo ahí Dios quiere que Aún lo que tú Aprendiste por allá Tú se lo ofrezcas A Él Aún con lo que tú Aprendiste en tu universidad Úsalo para el reino Para que el reino Avance Alguien esté entendiendo Lo que Dios Le vino a hablar Porque el enemigo Te ha querido decir En la religión Tú no Ni siquiera Vas a poder usar Tu mentira Del diablo Dios no quiere Que tú tengas Una religión Él quiere que tú Tengas una relación Con Él Donde todo lo tuyo Sea de Él Y donde todo lo de Él Sea tuyo No te afanes No te afanes Y con esto termine Termino Perdón El punto número 4 Vamos a ver si ustedes Lo pudieron anotar todos El primer punto ¿Cuál es? Dios quiere el timón De tu vida Muy bien El 2 Todos se lo debemos A Dios Excelente El 3 Gracias Si tú sabes Que Dios tiene Tanto para ti ¿Por qué tú te turbas Cuando llegan Las pruebas? ¿Por qué mejor No le abres Tu corazón A Él Le dices Dios Me siento Preocupado Esto que me está Pasando A mí me llena De miedo Me da inseguridad Pero yo quiero Poner esa ansiedad Sobre ti Porque yo sé Que tu palabra Dice que tú Tienes cuidado De mí Hay gente aquí Que por causa De la ansiedad No están yendo A la iglesia No están leyendo La biblia No están orando Escúchame Lo estás haciendo Al revés Todo Llévaselo A Dios Y lo que tú No puedes hacer Él lo va a hacer Por ti Él Lucas se lo dijo Literalmente como Anda hacia donde Dios me lleva Pero si Él me dice Sígueme Entonces la palabra Dice lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera Mi camino En los tiempos Bíblicos La gente No tenía Este tipo De luces No había esto En las calles No había paroles Lo que la gente Usaba para caminar Era lámpara ¿Qué era lo que usaba? Lámpara Se ataban lámparas En la parte del pie Para que a medida Que fueran caminando La lámpara La lámpara Que se ataban Le alumbrara El camino Ahora bien Como la lámpara No tenía mayor alcance Solamente alumbraba Hasta tres o cuatro Pasos más Hacia adelante Cuando el salmista Dice lámpara Es a mis pies Tu palabra Él está diciendo Cuando yo no veo Ni sé hacia dónde Moverme Yo voy a tu palabra Y tu palabra Me alumbre El camino Así te dice Dios El mapa de tu vida Es mi palabra El mapa de tu vida Es mi palabra Lámpara es A mis pies Tu palabra Ilumbrera mi camino Ahora bien ¿Cómo? Camino Cuando no tengo luz Para todo el camino No Solamente la lámpara Me alumbra Tres o cuatro pisadas Más hacia adelante El tema aquí No es saber Hacia dónde voy Es saber Quién me lleva Si ese es el aplauso Ay Dios Yo no siempre sé Hacia dónde voy Yo no siempre Tengo todas las Respuestas Deja tu ansiedad Déjate de estar preocupando Por lo que todavía No ha pasado Por lo que todavía No ha llegado Hay cosas que no han pasado Y ya te ponen a llorar No han llegado Y ya tú te estás preocupando Acerca de cómo En que la vas a resolver Dice el Señor Dice el Señor Asegúrate solo de caminar Por la ruta Que yo te tracé Que ahí no hay pérdida Que yo me encargo De ayudarte a llegar bien Tú no caminas solo Deja tu ansiedad Deja tu ansiedad Sígueme Sígueme Dice el Señor Sígueme Quiero que me sigas Quiero que me sigas A mí Quiero mostrarte Los tesoros del cielo Que tengo reservados Para ti Pastor Aya Yo soy cristiano Dice el Señor No quiero que me lleves Como pasajero Quiero el timón Quiero tu vida Quiero tu tiempo Quiero que hables conmigo De lo que te preocupa Quiero que hables conmigo De lo que te aflige Quiero que hables conmigo De lo que te entristece Quiero llevarme tu carga En esta noche Quiero quebrantar Todo lo que te quiere atar Quiero darle propósito Y sentido a tu corazón